Después de siete meses en vigor, Madrid Central, la restricción al tráfico en el centro de la capital, ha quedado paralizada. A partir de ahora, cualquier persona puede acceder con su coche. Esta es la primera medida política del nuevo Ayuntamiento de Madrid, que se da un plazo hasta septiembre para analizar la situación. Se han bajado rápido de esta furgoneta y se han encadenado. Son activistas de Greenpeace que cortan el tráfico. La policía les desaloja, pero aseguran no pararán. Conseguir que Madrid Central se quede como estaba. En cuanto se han suspendido las multas... Que yo con mi coche me voy donde me da la gana. Los coches han tomado de nuevo el asfalto. Muy bien, porque vamos a currar. Que vienen más coches. Desde que debía de conservarse. Me gustaba como estaba. Era un poco de lástima que ahora vuelva a pasar tanta gente y tal. ¿Y por qué pasas tú hoy? Porque hoy estoy obligado, hoy tengo tareas que hacer y me toca. Esta es la primera medida política del nuevo Ayuntamiento de Madrid. Nos hemos dado un plazo de tiempo para poder evaluar las consecuencias de Madrid Central y para poder determinar cuál debe ser el modelo que se debe aplicar. La moratoria de Madrid Central permite además hacer cosas inéditas en 15 años como bajar con nuestro coche particular esta calle Huertas en pleno centro de Madrid. Algo que no se podía hacer desde el año 2004. Las restricciones al tráfico existen ya en Nueva York, Bruselas o Londres. Y a partir de este mes de julio, en París los coches diesel anteriores a 2001 no pueden circular por la zona de bajas emisiones que se pone en marcha. Esta es la tendencia de las grandes ciudades en Europa.